La historia de un niño cuando llegó a la luna La luna es un lugar muy extraño y aquí tengo mucho miedo No necesito respirar porque no soy un chico normal ¿Cómo salir de la luna? Por favor Dios ayúdame Te diré que lo que pasó conmigo en la luna La luna es un lugar muy extraño y aquí tengo mucho miedo La luna es un lugar muy extraño y aquí tengo mucho miedo Por favor suscríbanos, esta película vendrá pronto